¡Suscríbete al canal! Es que he caído en los más oscuros abismos del pecado, Padre Amaro. Me he que llevar por la soberbia, por la lascivia. Y solita me entrega las garras del demonio del mediodía, Padre. Ayúdeme, por favor, a sentir la salvación, Padre. A ver, ¿qué hiciste ahora, Chabela, por favor? Es que yo lo fui a ver porque era irresistible, hermosa. Me dije qué ganas de tenerlo para mí, para mi gozo, para mi disfrute. Y me presenté ante ese hombre de mirada ardiente, cargada de innombrables tensiones. Y que me hice, Chabela, yo sé a qué vienes, Chabela. Y te lo voy a dar, Chabela. Pasa para acá. ¿Pasar? ¿A dónde? En un sitio horrible, Padre apestoso, lleno de mujeres malas, lo mismo que yo. No, no me digas eso. Yo me quería ir de ahí, pero el demonio del mediodía me lo impidió. Yo sé que hice mal, pero cuando menos me di cuenta, el hombre se presentó con él en la mano. Pensa, lentísimo, ¿y tú qué hiciste? Pues primero lo vi. Y luego me dijo, quítatelas, Chabela. Si no, no va a poder entrar. ¿Quitarte qué cosa, Chabela? Ay, madre, ¿qué va a ser? Son esas prendas que nada más usamos las mujeres. Y fue tan humillante como placentero, padre. Pero tú no le hiciste caso, ¿verdad? ¿Te las quitaste? ¿Te las quitaste? ¿Te las quitaste y luego? Pues es que... Pues es que si no me las quitaba, no me iba a entrar. Está ahí me dice, ¿qué pasó, Chabela? ¿Te entró bien? ¿Está duro? ¿Aprieta? Yo le dije, no se me irá a salir a la primera. ¡Óyeme, óyeme, óyeme, óyeme! ¿Qué es que me hice? A ver, muévete, Chabela, porque con el uso se te va a aflojar con eso. ¿Qué no entiendes? ¿Qué no entiendes? Ay, la voz es que así me dijo. Esa manía de entrar en detalles. Mira, yo no los necesito y te prohigo terminantemente que me regreses a ese sitio. Y además no te me andes quitando nada. Ay, padre, pues de volver ya no quiero regresar. Pero, ¿qué hago con mis zapatos nuevos?